Si yo tengo muchas ganas de aplaudir Si yo tengo muchas ganas de reír Si yo tengo la razón y no hay oposición No me quedo con las ganas de reír Si yo tengo muchas ganas de llorar Si yo tengo muchas ganas de llorar Si yo tengo la razón y no hay oposición No me quedo con las ganas de llorar Si yo tengo muchas ganas de hacer conquillas Si yo tengo muchas ganas de hacer cosquillas Si yo tengo la razón y no hay oposición No me quedo con las ganas de hacer cosquillas Si yo tengo muchas ganas de gritar Si yo tengo muchas ganas de gritar Si yo tengo la razón y no hay oposición No me quedo con las ganas de gritar Si yo tengo muchas ganas de bailar Si yo tengo muchas ganas de bailar Si yo tengo la razón y no hay oposición No me quedo con las ganas de aplaudir, de reír, de llorar De hacer conquillas, de gritar, de bailar